Si usted está ubicado en una finca de mediana altura, inicie la ejecución del programa de elaboración del almácigo. Realice eficientemente la desinfección y desinfestación del suelo contenido en las bolsas. Continuamos con más recomendaciones técnicas aquí en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Y ahora hablaremos sobre el manejo de tejido, su importancia y la época de su realización. Para ello nos acompaña el ingeniero Marco Tulio Duarte, coordinador regional de Anacafé. Buenos días ingeniero, ¿cómo amaneció? Bienvenido. Gracias Daniel, buenos días. Buenos días al público en general que nos escucha a través de esta emisora. Nuevamente les envío un cordial saludo a todos los caficultores que día a día se esfuerzan para mantener sus cafetales con buenas cosechas. Marco Tulio, empecemos con el desarrollo del tema explicándole a nuestros amigos caficultores en qué consiste el manejo de tejido de la planta del café. Déjeme contarle Daniel que el manejo de tejido es una de las prácticas de mayor importancia en el cultivo de café. Y se trata de quitar todo aquel tejido que es improductivo para que los caficultores siempre mantengan una buena producción. Seguramente más de algún caficultor se está preguntando por qué se realiza esta actividad. Sí señores caficultores, si ustedes se van y se ubican en su plantación, se van a dar cuenta que inmediatamente después de las cosechas, las plantas quedan agotadas. Eso quiere decir con tejido muy leñoso o con tejido improductivo. Aparte que también cuando nos ataca una plaga o una enfermedad, nos daña todo ese tejido productor. Y acuérdense que nosotros producimos y lo que vendemos es el grano del café. Y este va a producirse solo en las áreas de tejido nuevo. ¿Y en qué tiempo se tiene que manejar el tejido de los cafetales, Marco Tulio? El manejo de tejido principalmente lo debemos de realizar inmediatamente después de la cosecha. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de qué manera nos quedó la conformación de la planta. Entonces podemos decir, la planta nos quedó agotada o la planta no nos quedó agotada. Entonces ahí tomamos la decisión de poder hacer el manejo de tejido. ¿Y qué criterios deben de aplicar los caficultores para saber qué parte de la planta se tiene que eliminar? Déjeme contarle, Daniel, que existen dos tipos de crecimiento en el café. Y entonces va a depender de cómo esté ese crecimiento del café. ¿Y cuáles son esos dos crecimientos de tejido en la planta de café? Mire, existe un crecimiento vertical y un crecimiento horizontal. El crecimiento vertical es el que nos da origen a los tallos gruesos o los tallos nuevos. Y el crecimiento horizontal nos da origen a las bandolas, que es un crecimiento horizontal y nos va a dar origen a bandolas secundarias y terciarias. Antes de continuar con la siguiente pregunta, quiero informarles, amigos caficultores, que en las oficinas centrales de Anacafé hay un número de teléfono de cuatro dígitos. Ustedes pueden llamar y, por supuesto, cualquier duda plantearla y habrá un experto para resolvérselas. El número es 1779. Marco Tulio, de acuerdo con lo último que usted nos decía, quiere decir entonces que no es solo de eliminar cualquier parte de la planta de café al realizar el manejo de tejido. No, déjeme contarle, Daniel, que existe una diversidad de tipos de poda. Y se va a aplicar la que, de acuerdo a las condiciones de nuestro cafetal, que es lo que vamos a usar nosotros. Marco Tulio, ¿y cuántos tipos de poda existen? Existen varios tipos de poda que se aplican en Guatemala, pero los principales es la poda baja o recepa, el descope, el despunte herbáceo, el agobio y el esqueletoneado. Vamos a ir a una pausa aquí en el Cafetal Radio, ya volvemos con más. Todo el planeta lo sabe, el mejor café del mundo se produce en Guatemala. Participe este año en el programa de subasta por internet. Aparte, su mejor lote para Cup of Excellence 2012. Inscripción y recepción de muestras del 26 al 30 de marzo. Busque más información en su sede regional de Anacafé. Seguimos con más recomendaciones técnicas para mejorar su producción de café. Recuerde comunicarse con nosotros al número 1779. Será un gusto resolver sus dudas. Esto es El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Si su finca se encuentra en altura baja, inicie la ejecución del programa de injertación del café o verifique el estado del semillero y proceda al trasplante del mismo. Continúe con los cuidados culturales del almácigo, que será plantado en campo definitivo durante el presente año. Continuamos con El Cafetal Radio y nos encontramos con el ingeniero Marco Tulio Duarte, coordinador regional de Anacafé. Y estamos hablando del manejo de tejido. Ingeniero ya nos comentaba que existen diferentes tipos de podas. Baja, alta, despunte, agobio y esquelética. ¿Qué le parece si explicamos a los caficultores cada uno de estos? Empecemos por la poda baja o recepa. Estimados caficultores, vamos a hablar ahorita un poco de lo que es la poda baja o recepa. ¿En qué consiste esta poda baja o recepa? Quiere decir que nuestro tallo vertical se encuentra muy agotado. Venimos y hacemos un corte a 30 centímetros y lo hacemos con una leve inclinación para que nos quede listo para que esto brote nuevos hijos. La número 2, la alta o de escope. ¿En qué consiste? La alta o de escope, Daniel déjeme contarle y que escuchen todos los caficultores que es importante, pero tenemos que tener un poco de criterio. Y para eso existen los técnicos regionales, todos los técnicos que están al servicio de los caficultores. Para tomar esta decisión de poder realizar el de escope, tenemos que ver que exista una buena conformación de bandolas de 1.10 hacia abajo. Porque lo que nosotros vamos a hacer es cortar el crecimiento a 1.10 y esto lo que nos va a hacer es estimular nuestro crecimiento horizontal. Eso quiere decir que nos va a echar más bandolas secundarias y terciarias y nos va a dar un nuevo crecimiento de dos ejes hacia arriba o vertical. Antes de seguir con el tercer tipo de poda, quiero contarles a nuestros amigos caficultores que nos pueden escribir a elcafetalradio.anacafé.org o bien visitar nuestra página en la dirección www.anacafé.org Ahora sí, pasemos al tercer tipo de poda que es el despunte herbáceo. ¿En qué consiste, Marco? El despunte herbáceo se ha utilizado mucho ahorita con los que tenemos todos los caficultores que han implementado tecnología de portes bajos. Estamos hablando principalmente de variedades como el Caturra, Catuahí, Catimor, todos estos. Nosotros podemos hacer el despunte y es importante, pero tenemos que tener el conocimiento de dónde hacerlo. Cuando vamos nosotros a nuestra plantación, tenemos que observar bien que entre el tejido nuevo, nuevo, que es el verde o crecimiento vertical hacia arriba o crecimiento apical. Nosotros miramos una parte que es verde e inmediatamente después de ese verdecito empezamos a ver que empieza a cambiar el colorcito a cafecito. Entonces ahí es donde tenemos que hacer el corte porque ahí no nos va a dejar rebrotar nuevos hijos a esa altura. Esto quiere decir que este despunte es herbáceo porque estamos quitando todo el crecimiento herbáceo. Y lo que nos va a estimular es el crecimiento de las bandolas secundarias y terciarias, que eso nos lo va a hacer mucho más productivas. Entonces quiere decir que si nosotros hacemos este tipo de poda, nosotros lo que estamos estimulando es que las plantas empiecen a hacer un crecimiento más horizontal que vertical. O sea que cada planta tiene diferentes formas de recuperar su tejido. Vamos al cuarto tipo de poda que es el de Guatemala o Agobio. ¿Cómo y por qué se realiza? Este tipo de poda principalmente se realiza en los portes altos y aquí en Guatemala uno de los portes altos tenemos el borbón. Nosotros se acostumbra a esta poda cuando hacemos una siembra de plantas de borbón. Las tendemos a agobiar como decimos en el campo y es inclinarlas hacia el lado de donde sale el sol, hacia el poniente. Y esto nos hace que al doblarla, como cualquier planta, al nosotros doblar, estimulamos las yemas axilares. Que eso nos da origen a crecimiento de nuevas plantas o nuevos ejes verticales. Entonces eso es lo que se hace con el agobio. De un eje vamos a sacar dos, tres ejes más. Y la última, la poda esquelética. ¿Qué nos puede contar al respecto, Marco Tula? Esta poda se está utilizando mucho en portes bajos. Y déjeme contarle, Daniel, que esto sí, pues a veces quiere bastante criterio. Porque cuando vamos principalmente a plantaciones de caturra, nosotros miramos plantas bastante agotadas. Estas plantas cuando están totalmente agotadas, nosotros miramos que las bandolas ya no tienen ni crecimiento ni productividad. Entonces lo que venimos nosotros es que empezamos a cortar las bandolas de una manera para estimularlas a que nos echen nuevas ramitas. Eso quiere decir que el primer año lo vamos a perder en producción, pero lo vamos a ganar en crecimiento horizontal. Y esto nos ayuda muchas veces cuando nosotros tenemos tallos muy delgados en el campo. Al hacer una esquelética, logramos dos, tres años más para que nos engruece mejor el tallo. Para luego entrarles a una recepa para poder hacer más productivo nuestra plantación de café. Muy bien, explicados los cortes en la poda, sería importante también contarles a nuestros amigos caficultores cuál es el equipo necesario para su realización. Principalmente en las plantaciones de café, los pequeños caficultores, medianos, grandes, tienen diferente equipo. Pero empecemos de abajo, todos los pequeños caficultores contamos con un machete, una cuta o una cola de zorro. Eso es lo que nos sirve para hacer los cortes de café. Y la verdad es que con eso nos quedan cortes finos y nos ayuda a la estimulación de las yemas para la producción de nuevos hijos o nuevos ejes que van a ser los productivos. En fincas grandes, donde tienen que hacer mucho trabajo de manejo de tejido, pues ya se usan equipos motorizados como la motosierra o las chapeadoras de discos. Entonces eso nos ayuda a nosotros en lo que es productividad en las áreas de fincas de café. Marco Tulio, continuemos con el tema de los tipos de poda. ¿Se realizan en forma aislada o a toda la plantación? Déjeme contarle a Daniel que eso va a depender de nuestra plantación y lo podemos hacer por lotes, por surcos o de una manera selectiva. ¿Y cuál sistema de manejo es el más efectivo? Va a depender del tamaño de la plantación. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos en una plantación grande, lo podemos hacer en forma en lotes, que son lotes completos. Estamos hablando de podas o recepas en bloques compactos. Si hablamos en surcos, estamos hablando de que vamos a realizar podas en surcos, ya sea a ciclos de 2, 3 o 4 o 5 años. Eso va a depender del tipo de plantación que tengamos. Y la selectiva, como le decía, ese tipo es el que más se utiliza con los pequeños productores, que es única y exclusivamente. Quitar toda aquella planta que ya es improductiva, se analiza y se poda esta planta para que se regenere y dé nuevas cosechas. Amigos caficultores, los invitamos a que visiten nuestras oficinas de Anacafé, las más cercanas a su localidad, por supuesto. Ahí hay un técnico, hay un experto para que resuelva sus dudas. Marco Tulio, aparte de realizar la poda a las plantas, ¿qué otra actividad se tiene que hacer para la recuperación del tejido? Bueno, tal vez viene la más importante, Daniel. Déjeme contarle que la poda de por sí por sí no es nada, sino se hace la siguiente etapa, que es el desige. Entonces, ¿el desige en qué consiste? El desige consiste en eliminar los hijos indeseados. Pero si eliminamos los hijos, por ejemplo, ¿cómo funciona la regeneración del tejido nuevo? Cuando nosotros vamos a las plantaciones de café, nosotros miramos que cuando hicimos una, por ejemplo, una recepa, ahí nos vienen de cinco o más hijos. Entonces, lo que nosotros hacemos es una selección de los mejores hijos, los hijos más vigorosos. Los hijos que son cuaches o están muy raquíticos, lo que hacemos es eliminarlos. ¿Por qué? Porque queremos que las plantas se regeneren lo más pronto posible, crezcan rápido y sean productivas. Porque, como le decía al inicio, lo que vendemos los caficultores son los granos de café. Y los granos de café se producen única y exclusivamente en el tejido nuevo de nuestra plantación. ¿Y cuál es la época recomendable para realizar la práctica del desige? La época adecuada va a depender de la altura donde nos encuentremos ubicados. Pero, por ejemplo, si nosotros nos encontramos a unos mil metros sobre el nivel del mar, podemos decir que el desige lo podemos realizar en el mes de julio. Pero, si nos encontramos arriba de los cinco mil pies o los mil seiscientos metros, entonces tenemos incidencia de muchas enfermedades. Y lo aconsejable es hacer el desige hasta el año siguiente. Marco Tulio, ¿cada cuánto tiempo tenemos que realizar el manejo de tejido de los cafetales? El manejo de tejido de los cafetales lo tenemos que realizar de acuerdo a como se encuentra en nuestra plantación. Quiere decir que si nuestra plantación de café se encuentra en buenas condiciones, no le tenemos que hacer ningún trabajo en manejo de tejido. Pero, si la plantación tiene ya esos ocho años y ya es improductiva, entonces usted, como productor, tiene que venir y eliminar esas plantas para que produzcan sobre tejido nuevo. Igual, podría ser que a los tres años se le agote, entonces tiene que venir usted y podar esas plantas. O sea, que el manejo de tejido va a ser muy versátil, va a ser cuando las condiciones y la plantación lo pida. Hoy estuvo con nosotros el ingeniero Marco Tulio Duarte, coordinador regional de Anacafé. Gracias por habernos explicado este tema, el manejo de tejido, su importancia y la época de su realización. Buenos días, ingeniero. Gracias, Daniel. Buenos días también para ustedes, amigos caficultores. Recuerden que este es El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Lo transmitimos los martes a las cinco de la mañana en esta emisora y en su repetición los días jueves. Usted escuchó El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las cinco de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. Gracias al patrocinio de... Para la arroya, use enlazador de enlaza. Enlaza, una solución para cada cultivo. Con enlaza, enlazamos manos trabajadoras. Con enlazamos manos trabajadoras.